Tiene la palabra el diputado Nicolás Rodríguez Sá. Buenas noches, señor Presidente. Soy uno de los nuevos, aviso porque parece que los diputados nuevos del recambio generacional de estrabasamiento, tenemos una mochila que tenemos que dar costos. Si estudié, para los que les preocupa la profesión, abogacía en la universidad pública, tengo un posgrado en la Austral, tengo un posgrado en Flaxo, pero la mayor espalda y escuela me la dio mi militancia territorial, para que les quede un poquito claro. Por otro lado, no sé por qué el diputado preopinante de Córdoba que habló de manera virtual, destaca como algo negativo lo nuevo, los diputados del recambio, nacidos en democracia. Yo me jactaría de tener experiencia si me puedo basar en gestiones exitosas. Yo me pregunto, ¿qué Negri habla de qué experiencia? La experiencia de la Rúa, la experiencia de Macri. La verdad es que me sorprende algunos argumentos del bloque de Juntos por el Cambio que hoy se dedicó a ser una estudiantina. Hace tiempo se reían, creían que a las 12 se levantaban y se iban, pero la verdad, como ustedes argumentan muchas veces, nos están pagando el sueldo los ciudadanos y están esperando que estemos legislando esta noche y hay continuidad en los actos. Entonces, por favor, pongámonos con la responsabilidad con la que el pueblo nos votó y trabajemos, estamos acá para trabajar, no para ser chicanas infundadas presentando corrimientos de reglamento que sabemos que no van a llegar a ningún puerto. Por otro lado, escucho que hablan mucho del tema de la moral, del reglamento, de la normativa, de los juristas, de Vidar Campos, de los civilistas, los constitucionalistas. La verdad es que tienen poca memoria. Yo creo que, les quiero destacar que por primera vez un tercer gobierno radical terminó el mandato, pero quizás eso los hizo confiarse y hoy ponerse a dar explicaciones. A la hora de gobernar no eligieron juristas, no eligieron militantes, eligieron a Aranguren, eligieron a Dujovne, eligieron a Dietrich. No casualidad la diputada propinante habló de tarifa de gas. ¿Se acuerdan lo que hicieron con los tarifazos? ¿Lo que hicieron con nuestro pueblo? Solo queremos legislar, porque a confesión de parte, relevo de prueba, porque hay un conurbano que es desigual, porque la torta no se reparte igual, porque los bonaerenses tenemos 40% del Producto Bruto Interno del país y recibimos el 20%. Hay una desigualdad histórica que va a hacer que la Argentina no salga adelante si no la planteamos. Y el conurbano, estamos llenos de vecinos de las provincias. Si queremos hablar en serio de unidad nacional de Argentina, nos acaban de dar la respuesta, hay un conurbano desigual, un conurbano con necesidades. La ciudad de Buenos Aires ya puso dos presidentes, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri, y ahora la apuesta de ustedes es que Horacio Rodríguez Larreta sea el candidato de Macri con otra cara. Con el mismo modelo, en una copa nueva vino viejo. Entonces están cuidando sus intereses y no está mal, pero dejen el juego de la democracia, de los poderes. Tenemos quórum, tenemos mayoría, Alberto Fernández, la vota de la población, ustedes no pudieron renovar. Veo poca experiencia en la gestión, mirando sus caras. Entre mi bloque tengo a Gioja, tengo al compañero Maza, tengo a Lucía Corpacci, gente que se dedicó al hacer, a realizar. Ustedes por ahí en Chicana son especialistas, porque nunca les tocó gestionar, gobernar, se sienten en un lugar muy cómodo. Bueno, hoy es hora de hacer en la Argentina. Por favor, tratemos en esta sesión, tener la continuidad de lo que ya se inició, como se hizo en todas las sesiones. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.